Diccionario. Arroba diccionario. Evaluable, es un adjetivo que se refiere a algo que puede ser evaluado, es decir, que puede ser examinado, analizado o medido en términos de calidad, eficacia, valor u otros criterios establecidos. En un sentido general, se aplica a cualquier cosa que sea susceptible de ser sometida a una valoración o juicio, como un proyecto, un rendimiento, una idea o un producto. La evaluabilidad es fundamental en contextos donde se requiere tomar decisiones informadas basadas en evidencia o resultados concretos.